Querida mamá, cada vez que me llevas a la sede deportiva, es mucho más que un trayecto. Es un viaje de amor y sacrificio, donde tus palabras de ánimo son mi fuerza y tu sonrisa. Eres mi faro en la oscuridad, mi motivación más profunda, la que me enseña a nunca renunciar y a luchar por mis sueños. Mientras me preparo para dar lo mejor de mí en cada práctica, recuerdo todas las veces que me has alentado a seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. Todas tus palabras son el aliento que aviva mi pasión por el fútbol y por la vida misma. No importa cuánto tiempo pase, siempre serás mi roca, mi protectora, mi ángel, mi guardián. Gracias por estar siempre a mi lado, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.